¿Usted es la dirección? Bueno, toda la dirección nacional en su conjunto a ponerse al frente en cada estado, todos los enlaces políticos a irse a los estados, ponerse al frente de la batalla contra este intento de guarimbeo y de golpe de estado. Vamos a convocar a nuestro pueblo, jefes de calle, comunidad, UVC, el pueblo común, consejos comunales, milicianos y coordinar con la policía, la guardia, el establecimiento del orden y capturar a los cabecillas que estén al frente de esto. Hay que actuar, pero de inmediato, coordinar un puesto de comando y candelita que se prenda, candelita que se apaga. Señores venezolanos, esto es urgente. Agárrense con lo que les voy a decir. El pueblo venezolano nunca va a estar esperando una cosa como esta. Venezuela acaba de llegar a Venezuela a una armada de cubanos, señores. Así como ustedes escuchan, fuerzas de Cuba han venido a ayudar a Maduro. Ustedes saben que el ejército de Cuba es poderoso y vino a ayudar a Maduro, señores. Y hay miles de militares cubanos que están llegando a lo que es Venezuela y se están haciendo pasar por venezolanos porque le están poniendo ropa de venezolano. Yo te la voy a montar a los videos más adelante y le preguntan a ustedes cubanos. Dicen, oye, chicos, ¿qué cubano? Yo nunca he ido a Cuba. ¿Dónde es eso, Cuba? Nunca he ido a Cuba, pero el señor le escucha su acento. Dicen que es venezolano, pero ¿venezolano de dónde? Entonces, no estamos dando cuenta, señores, de que Maduro está tomando acciones muy graves. Vamos a ver tu video. ¿Ustedes son venezolanos? No, cubanos. Ah, permiso, señores cubanos, porque venezolanos no son. Escuchen, señores, que lo que está pasando. El ejército de Venezuela, mucho es parte del ejército, se están rindiendo. Están diciendo que ya no están siendo tan leal a lo que es Maduro. Por lo cual Maduro se ha asustado, señores, de que el problema esté adentro del ejército, de que lo traicione. Y ha mandado a traer militares cubanos. Vamos a ver este video y fíjense con atención que en un punto se escuchan gente con el acento cubano hablando de fondo. Mira, la única estatua de Chávez que no han tumbado es esta. Y la han tumbado de bola. Hoy menos, no jodas. Se tumbaron anoche y ya no lo tienen. ¿Qué es conmigo? No pudieron anoche y ya no pueden. No pueden. Miren, señores, los militares que se ven de fondo allá, que tienen ropa un poquito más de negro, son los cubanos. ¿Por qué me di cuenta que son los cubanos? Aparte de la descripción del video donde me lo mandaron. Porque se escucha una conversación de fondo Ya que no es una conversación muy venezolana Voy a hacer el que, hola Yo nunca he escuchado un venezolano diciendo eso señores Y si hay, díganmelo Porque yo nunca he escuchado un venezolano que diga una palabra así Así como ustedes lo escuchan Hay cubanos adentro de Venezuela Ya está confirmado Y si aún no me creo en pueblo venezolano, miren esto Pido ayuda a los cubanos de la isla Para identificar este Enviado desde Cuba Para reprimir al pueblo, a los venezolanos Esto fue mi gente señores Lo mandaron de Twitter señores Como ustedes escuchan De que este hombre le ha dado baja a muchísimos venezolanos Y el acento de él no es venezolano Por la persona que se ha encontrado con él Es un cubano como ustedes escuchan Enviado para ayudar a Maduro Y acabar con el pueblo venezolano Ustedes vengan a este hombre, se los cruzan Tengan cuidado con él Porque él no tiene piedad con nadie Así como ustedes oyen Ahora señores que la cosa está fea Vamos a escuchar que fue lo que dijo Maduro Porque Maduro el día de hoy Ha seguido expresándose Y las cosas que he dicho No son nada buenas Vamos a escuchar esto No pudieron los criminales Tarifados, drogados Adiestrados Porque quisieron instalar Este guión Preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica Y desde la derecha mundial Elon Musk Que anda todo asustado Porque yo le dije Vamos a ver quién puede más Elon Musk Ahora anda asustado Me dicen que está muy asustado Elon Musk Él es un criminal Algún día se sabrá Muchas cosas de Elon Musk El que se mete conmigo Elon Musk Se seca El que se mete con Venezuela Se seca A la internacional fascista Elon Musk Bolsonaro Bolsonaro Milley Novoa El represor asesino de Bukele Vox Y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia Álvaro Uribe Vélez E Iván Duque E Iván Duque Y todo el narcotráfico Toda la internacional De la extrema derecha fascista Viene por La joya de la corona Y escuchen esta Venezolano La CIA El FBI Todas esas cosas importantes De los Estados Unidos Están buscando a Maduro Y están ofreciendo Más de un millón y pico de dólares Por la cabeza de Maduro Así como ustedes oyen Porque Maduro Tiene récords penales Señor Y está acosado de narcotráfico Ustedes no sabían Que Maduro Ha estado secuestrando A toda la persona Para que firmaran Su candidatura Y miren lo que él ha dicho Después que hizo todo eso Que tiene más de una semana Secuestrando gente Vamos a ver esto Que el gran polo patriótico Y el Partido Socialista Unido de Venezuela Está listo para presentar El 100% De las actas electorales Que están en nuestras manos Y espero Que la sala electoral Haga lo mismo Con cada candidato Y cada partido Sé lo que les estoy diciendo Muy pronto Se van a enterar Porque las pruebas Dios está con nosotros Y las pruebas ya aparecieron De este complot Es un complot global Contra Venezuela Que funcionen las leyes Que funciona el Estado Y yo voy a seguir protegiendo Al pueblo de Venezuela Para que retome Todas sus actividades Su trabajo En paz Prevalezca la paz Y como decía el libertador En aquella carta Desde Trujillo Prevalezca la paz Y triunfe la paz Por el camino De la ley De la legalidad De la institucionalidad Pero vamos a escuchar Señora Lo que le dice Lo que le dice la pandilla Al desgraciado De Maduro No le voy a decir mentira Amén 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 Tampoco lo voy a usar Mi conveniencia Las armas no las quité Las armas no se las quité A los guardias Porque esas armas Son del Estado Que había sido quitando Esa vaina No puedo No puedo quitarla Porque estoy dañando Con las manos Estoy dañando con los pies Lo que hice Con las manos Entonces yo me quedo Le quito armamento Eso se lo van a quitar Las mismas posiciones Que tomen ya sus cosas Ya ellos recogen Sus armamentos Pero yo no quise quitarle Ni armamento Ni voy a andar quitando El armamento Porque Esto no es una lucha mía Que ya venido Yo voy a malandrear Los verdes Y le voy a quitar Los fusiles A malandreo No, no, no Si quiero que hacer Las cosas bien Es bien Yo no me voy a quedar Con ningún fusil Que le quiten Son locos Ni nada Nada Si se muere Que se lo quede En el pecho Y la gente Que se lo quita Y se lo entrega A quien quiera Que no caiga En mano equivocada Porque a veces Se lo voy a quitar Con plomo Y entra plomo Para quitarse Si cae en mano Yo caigo Porque ya no estoy hablando Como ser humano Como pueblo también Ya no puedo hablar Como que Yo soy malandro Que tal Porque No voy a dar la cuenta En este momento Hice esto también Porque hay muchas personas Que me han escrito Y la verdad Que no puedo No puedo responderle A todo Y menos ahorita Que ando para acá Plomo para allá Vaina para acá Mira como ando No soy periodista Ni nada de eso Pero hago lo que puedo ¿Me entiendes? Entonces Era para decirle eso Que estoy Pie de cañón Y lo que me diga El pueblo Voy a toda Ya no tengo más Nada que decirle Y bueno Ya le respondí a varios Los que no estaban conectados Igual que se corredor La noticia Estoy bien Por ahí Por ahí Los otros Las otras partes De mi organización Que está Al estado de oriente También va En Sucre Vamos pero También a defender Por allá Con los panas Y oriente La otra parte De mi organización Que tal cual Así como esta También son bastantes Y vamos Todo es para el pueblo Todo es para el pueblo Y bueno Que yo Que sea lo que Dios quiera Y Y Tengo más nada que decir Que sea lo que Dios quiera Y vamos para adelante Y espero Coordenar Me escriben ahí Por favor Ay Dios Hemos Hemos La cosa La cosa está candela En Venezuela Señores Ustedes ven que yo Le quito el audio A este video Porque no se puede Mostrar Porque suenan Ustedes saben Que esa cosa No se puede Mostrar en Youtube Pero ahí Ahí fue donde hubo Muchas bajas Señores No solamente De civiles Sino de colectivos Venezolanos Por eso Como les digo Ustedes Están llamando A los colombianos Porque las pandillas Como el AMPA Hay muchas pandillas Que están acabando En Venezuela Están ayudando al pueblo Y ahora están dándole Para abajo A los colectivos Y se están quedando No se están quedando Sin soldados Pero tienen miedo De que se quede Sin soldados Y escuchen Este venezolano Yo sé que a ustedes No les sorprende Nada de lo que hace Maduro Pero es que este loco No tiene límites El día de ayer Retó a Elon Musk El hombre Como él dice Como que él dice Elon Musk Al hombre más rico del mundo Lo retó a pelear Señores a puño Elon Musk Señores le respondió Y le dijo que sí Pero que si él ganaba Los iba a mandar un cohete Para la luna Maduro Ya ustedes saben Así como ustedes escuchan Y Maduro Le ha respondido a él Y vamos a ver Lo que dijo Maduro Porque Maduro No se quedó callado Ese aqueroso Vamos a ver Su quember es distinto A Elon Musk Él no da la cara Él es pizapacito Él pega por debajo Elon Musk Sí Me aceptó el reto Elon Musk ¿Qué dijo Elon Musk? ¿De qué? Que acepta el reto Que yo le hice Elon Musk Vamos a darnos Pero vente para acá En el poliedro Tú y yo Si te gano Elon Musk Te acepto No olvides a Marte No te vas conmigo Ahora si le vamos a ver Los videos De los militares Y los policías Rindiéndose Ante el pueblo Señores Dándole la razón Al pueblo Rindiéndosele A lo que es A Maduro Vamos a ver Tu video La policía La policía Al estado Vamos pues Vamos El pueblo El pueblo Desarmando a la guardia Y a la policía Al estado Vamos pues Se unen o se unen Entregándonos Desarmado Desarmado Hasta sin casco No parroquia Para que estén claro Nos estaban persiguiendo Y nos caímos a plomos Así Las de hermano La viña no es coba La viña no es coba Hermano Hay tensión Coño hermano Pero van a venir así Se prendió Lo que no soy Querían Dos feos Hermano Nos voltearon Parroquia Mira hermano Nos vienen Nos vienen persiguiendo Los colectivos Que querés que hagamos Hermano Vienes Bicha hermano No sean malos Policía Que sabe como ustedes Que no es que usted Usted no dice Ustedes todavía No identificado El señor De la camioneta Les dice Retírese De la camioneta Muy amablemente Al señor Que vaya En la posición De la camioneta Que caga piedra Ahí Que caga piedra ¿A dónde? Es mentira hermano Para que estén claro Es el pueblo Ahora el pueblo Vienes Tienen que escuchar Esto Miren Con atención Este video Demontrará Como estos policías Que se le ven la cara Que son todos Los traidores Deben de tomar Esa foto Tomar un captura A este video Y agarrar esa foto Inmortalizarla Y ponerlo Como los traidores A la patria Más grande Viendo el momento De Venezuela Como está toda la cosa Y ustedes saben Que ellos hacen Darle la razón A Maduro Y darle la legitimidad La persona que tienen El poder Para decirle no Y hacer la cosa En contra Ustedes saben Que hacen ellos Darle la razón A Maduro Vamos a ver esto Dios mío Que vergüenza Yo no soy venezolano Reafirmamos La más absoluta Lealtad Y apoyo Incondicional Al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Nuestro comandante En jefe Quien ha sido Legítimamente Reelecto Por el poder Popular Y proclamado Por el poder Electoral Para el período Presidencial 2025 2032 En este país Habrá paz Paz Y paz Chávez vive La paz De la gente Leales siempre Traedores y lucas Independencia Y patria socialista Viviremos y venceremos El sol de Venezuela Nace en el sequivo Grava, grava Chupa, grava Dale, dale, dale Vamos pues Chupa Para el piso Hay otro dios Vamos para el piso Pues No se nos escucha Ni nada Nada Es la población Que se revela Es la población Que se revela Es la población Que se revela Esta batalla Se acaba Cuando yo diga Que se acaba Espartanos Señora hay un dicho Que dice Muerto el perro Se acabó la rabia Lamentablemente O bueno Como ustedes quieran llamarlo Hay que darle para abajo Ustedes saben lo que me refiero Darle para abajo Quitarlo del medio Acostarlo Darle piso Al señor maduro Hay que madurarlo Como un aguacate Así como ustedes escuchan Porque si no quitan A maduro de poder Va a pasar lo mismo Y también he escuchado Por ahí De que hay Unas personitas Que controlan Lo que es el estado Aparte de maduro Que maduro Solamente diga Un títer Esa persona Que esa persona No la quitan Va a seguir Pasándolo en Venezuela Señores Me duele muchísimo Ver su país Como está Si ustedes llegaron Hasta aquí Coméntenme Que ustedes opinan Sobre este caso Yo sé que ustedes opinan Pero por favor Quiero escuchar Sus testimonios Por lo menos Díganme que ustedes han vivido Ayer para acá Si tienen tiempo O si tienen familiares ¿Qué le han dicho Sus familiares Para yo saber Cómo está la cosa Me duele muchísimo Escuché ya la noticia De que se confirmó Que el régimen de maduro Fueron quienes mataron A la artista Cancerbero Señores Que es mi artista Favorito Yo lo diría Un venezolano Mi artista favorito Es Cancerbero Y todo el mundo lo sabe Que yo he hablado Muchísimo Al inicio de este canal Cuando yo hablaba de música Hablaba muchísimo de él Y le hice un video De homenaje Y todo Y al enterarme De que fue el régimen De este asqueroso Quien le quitó la vida A un artista Como Cancerbero El cual Canciones como la de él Canciones como la suya Que profetizaron Lo que iba a pasar Ahora mismo con Venezuela Están inmortalizadas Por su talento Y viene la dictadura Y lo mató De una manera tan cruel Señores Y aparte de eso Le bajó los pantalones Como para que vieran Como para que faltarles respeto Dios mío Me da hasta una pena Hablar de una cosa como esta Esto está prendido Aquí en el valle Quédale duro Se ha detectado Una amenaza Es el tren Que más corre Te damos 72 horas Para que deje el mandato Y deje estar jodiendo A nuestro pueblo venezolano Porque esto puede acabar Con tu vida 72 horas Nicolás Maduro Háblale ahí Verde rata Vino menor Te vamos a hablar claro Escucha lo que te voy a decir ¿Tú crees que vamos a esperar Primero de septiembre Para que referenda Un coño de madre Tiene 72 horas Para que suelte el mandato ¿O tú crees que Venezuela No está pasando hambre? Maldito ¿Ah? ¿Qué coño de tu madre contigo? ¿Quiere ver rostro en el paraíso? ¿O tú crees que esa patrulla Que tiene cuidando a tu familia En el paraíso tiene? Te estamos hablando de claro Oíste Y no estamos mostrando bichas Para respetar las redes sociales Porque esto lo pueden ver A estos niños también Y todo Pero esperemos que te llegue el mensaje Y abra ese cerebro Maldito Para todo ese poco de colectivo Que se está metiendo Con la gente del pueblo Que la gente está reclamando Su derecho Y ustedes la están agarrando Con ellos Ya no estamos cazando Ya de la vaina Hoy a las 8 de la noche Hamos roteo fuego Para allá Para petares Díselo tú Muchachos Hárale Así es como la escucha ¿Me entiendes? Repeten los derechos humanos En la mamagüeva Que lo que Así es una panza Algarándole dicha al pueblo Porque no entran Con lo que es Y a la final ¿Qué? Repeten los derechos Y admitan a perder La mamagüeva Que perderon fue legal Ese poco de sangre inocente Mamagüeva Vamos para esa Vamos para esa Y todo el colectivo Que estén moviendo por ahí Lo van a partir la cara Lo van a dar como un colador Eso maldito Para que estén claro Para que estén claro En esa mamagüeva Suéltale 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 No van a agarrar el tren No van a agarrar el tren Gracias.